Música Hola amigos del canal Random Con Ragnarok en cartelera, no hemos podido resistir la tentación de hacer el errores de... Thor Dentro vídeo Estamos en Nuevo México, donde Jane y dos personas más investigan fenómenos atmosféricos, pero se encuentran con uno que no esperaban, un Thor que aparece del cielo. ¡Y empezamos fuerte! Jane estaba en la parte de atrás con el profesor, pero cuando su compañera arranca el vehículo, ¡aparece sentado adelante! Vayamos al pasado. En la ceremonia que proclamará a Thor el Fiestero como heredero de Odín, los gigantes de hielo intentan recuperar algo que les pertenece. Dos de estos gigantes caminan hacia este cofre, pero vemos que en medio de ellos aparece un tercero que antes no estaba. Los gigantes de hielo han muerto y Thor quiere invadir su reino, pero como aún no es el rey de Asgard, se enfada mucho porque papá Odín no le deja. Yo me enfadaría más con el que puso la mesa que tiró Thor, porque el queso y el pan intercambian sus posiciones entre los planos. A Thor no se le ocurre otra cosa que ir al reino de los gigantes de hielo a liarse a hostias con ellos. Es que no es muy lógico ir a enfrentarte con los caminantes del hielo, con Loki, Sif y los tres mosqueteros estos del todo a cien. Como tampoco tiene mucho sentido que Idris Elba con lentillas los deje pasar y que Odín no le castigue al igual que al resto. Odín despoja a Thor de sus poderes y lo envía a la Tierra, al igual que a su martillo, el cual solamente podrá ser usado por alguien digno de él. Thor ha llegado a la Tierra, lo han atropellado, le han dado una descarga eléctrica, subido en el vehículo, y cuando ya se marchaban, cae el martillo. ¿Por qué ha tardado varios minutos en llegar el martillo cuando Odín lo lanzó unos segundos después? Llevan a Thor al hospital, pero se despierta de muy mala leche y empieza a repartir tollinas entre todos los presentes. El médico que lo está sujetando lleva unos guantes blancos, pero al cambiar la imagen lo sujeta ahora otro médico distinto, que además no lleva guantes. ¡Realismo! Mientras tanto encuentran el martillo de Thor clavado en una roca en mitad de un cráter, una clara referencia a Excalibur. Hay algo que no me cuadra. Cuando viajan usando el portal queda una marca en el suelo, como un dibujo de una invocación mágica. Pero en cambio, con el martillo no pasa lo mismo. ¡Hay un cráter porque sí! Todo el mundo quiere sacar el martillo y se convierte en toda una atracción. Hasta pasa por allí Stan Lee, que se carga a la ranchera. Pero mientras los borrachos se divierten, aparece Coulson, el cual, aunque aparca cerca, ahora está muy lejos del lugar. Jane vuelve a atropellar a Thor y otra vez lo montan en la furgoneta, pero esta vez despierto. Así que se lo llevan a casa y le dan algo de ropa para que no vaya presumiendo de músculos. ¡Pero ten cuidado, Zagal, que te vas a resfriar! ¿No ves que está la ventana abierta? ¡Ah, no! ¡Se ha cerrado mágicamente! ¡Lo hizo Loki! Thor decide irse andando a buscar su martillo, que está solamente a 80 kilómetros de distancia. Mientras tanto, S.H.I.E.L. incauta todo el material de Jane. Le quitan hasta el libro que llevaba en su mano izquierda. ¡Pero por qué lo tiene ahora en la derecha! ¡Otro truco de Loki! Odin ha entrado en una especie de sueño del que puede que nunca se recupere. Oportunidad que aprovecha Loki para autoproclamarse rey de Asgard. Jane se encuentra con Thor y lo lleva hasta donde está su martillo, así que una vez allí decide ir a por él. Las cámaras de seguridad revelan un agujero en la valla, junto a unos bidones. Pero parece que se les olvidó poner los bidones de nuevo para la siguiente escena. Aunque lo más gracioso es que estos extras que pasaban por allí no ven a Thor dando puñetazos a los guardias. Thor llega hasta el martillo pero es incapaz de levantarlo, ya que aún no es digno de él. Y mientras parece que el martillo está hundido del barro, vemos que no, que está arriba. Sí, sí, ya sabemos quién lo ha hecho. El profesor Erik consigue que liberen a Thor y se lo lleva a un bar a tomarse unas copitas. Y aquí alguien debía de estar muy borracho, porque cuando le ponen las jarras, los botellines que tenían en la barra han desaparecido. ¡Alcohólico! Loki vuelve a Jotunheim y les ofrece un trato, que asesinen a Odin a cambio de devolverle su reliquia. Heimdall se da cuenta de que Loki sabe cómo ocultarse y sospecha de él, pero vemos que se lía con sus manos, ya que la mano que estaba arriba pasa a estar abajo y viceversa. No me extraña que se equivoque, porque con esas lentillas no debe ver nada. Sif y los tres guerreros de Asgard tratan de ir en busca de Thor, pero Heimdall se entera y los convoca. Idris Elba se larga de allí y no se responsabiliza de que vayan a la Tierra. Por cierto, Sif y Volstagg antes estaban desarmados, ¡pero ahora no! Los amigos de Thor llegan a la Tierra y se reúnen con él, además de ponerlo al día. Sill detecta una concentración de energía a 25 kilómetros que es donde aterrizaron. Recordemos que el pueblo estaba a 80 kilómetros de donde estaba Sill. Pero caminan un poco, aparecen en el pueblo y encuentran a Thor. ¡Pero mirad dónde estaban! Loki envía al vigilante de la reliquia que empieza a destruirlo todo y contra el que se enfrentan nuestros amigos. En su llegada vemos que se derrama un vaso de café dentro del coche. ¡Pero sorpresa! ¡Ahora el vaso está bien puesto! ¡A ver Loki, espantaliebres! ¡Deja de hacer trucos! ¡Me estás volviendo loco! Thor se sacrifica para que Loki perdone la vida a sus amigos y tal sacrificio lo hace digno de volver a ser Thor. Así que, como ya vuelve a tener sus poderes, aparece su traje mágicamente y se convierte en Goku Super Saiyan. ¡Venga, cosas que exploten! ¡A lo va y que el veis! Loki traiciona a Lofi para quedar como el héroe salvador y decide exterminar a la raza de gigantes de hielo. Pero como ahora Thor es bueno, ya no quiere matarlos y lucha contra su hermano. El cual le da un ostión que desorienta tanto a Thor que hace que al caer tenga el martillo en una mano y al levantárselo tenga en la mano contraria. Thor derrota a Loki y trata de impedir el exterminio de los gigantes de hielo, así que decide destruir el puente arcoiris. Cuando cae Loki, vemos que tiene los brazos sobre el suelo. Luego los tiene sobre él. Luego vuelve a tenerlos en el suelo. ¡Menudo cachondeo tiene Loki! Vemos además que Odín los salva. Pero digo yo, Thor, a ver, alma de cántaro, ¿no podrías haber llamado a tu martillo y volar en lugar de quedarte colgando? ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Por esta puerta no puede pasar nadie! ¡Macho, tú tienes una pinta de nórdico acojonante! ¿Qué te pasa, Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random. ¿A dónde le tengo que dar, Carl? ¡Papá, dale a la campanita y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones! ¡Oh, Carl, ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete!